Música Rocía pétalos de rosas, embriaga las macetas El murmullo de la lluvia con un bálsamo que alivia Va pagando con frescura el dolor de un viejo amante Que buscava el arco iris como un caballero arrante La pioggia cae fina dai lampioni de las calligrafías No baña más los ojos, pero hace salir las lumbas Y en las letras de amor se despegue la calligrafía Tiqueta con Troy Vetry, va a venir la nostalgia Lluvia que viene, lluvia que va Y cuando se haya ido habrá una nueva vida Lluvia que viene, lluvia que va Y cuando se haya ido habrá una nueva vida Es la lluvia que une todo, hasta el cielo con el mar Moja el techo de los pobres y de los que tienen más Más allá de la vertiente se abre clara el horizonte Se hace una con los lagos como se pide perdón A las flores del alfalto, las semillas del desierto A las alas migratorias que vuelven a un mismo punto De una planta que ha nacido para ahogarse en el cemento De una planta que ha nacido para ahogarse en el cemento Lluvia que viene, lluvia que va Y cuando se haya ido habrá una nueva vida Lluvia que viene, lluvia que va Y cuando se haya ido habrá una nueva vida Hay un mundo que sanar, vida para construir Un futuro tan incierto en su frágil devenir Hay un planeta que salvar, todo un cielo, todo un mar Junto a doble en el medio de un gran sistema solar Y todo este tiempo ha servido para eso Sentir que somos parte clara del mismo universo En todo puesto tiempo, no es tanto tiempo perso Si sentimos de ser parte de un único universo Dejemos que la lluvia nos brinde cosas buenas Que riegue nuestra vida con su caída serena Bañamos chile y pioggia, de emociones mai perdudas Per vivir en la vida Lluvia que viene, lluvia que va Y cuando se haya ido habrá una nueva vida Lluvia que viene, lluvia que va Y cuando se haya ido habrá una nueva vida Lluvia que viene, lluvia que va, y cuando se haya ido, habrá una nueva vida. Todas las lluvias traen después el sol. ¡Gracias!